¡Laro gobernador! ¡Laro gobernador! ¡Laro gobernador! ¡Laro gobernador! ¡Laro gobernador! Así se van las campañas en la calle, caminando cerca de la gente con alegría. Así que vamos a seguir, amigas y amigos, vamos muy bien, vamos creciendo, vamos a empatar y les vamos a ganar a los de Morena el próximo 2 de junio. ¡Sí! ¡Vamos!